Hay un pequeño problema de dragones aquí en Berk, pero luego tropecé con una idea. Descubrí que tú puedes entrenar dragones, no más a menado, el fin. Hasta que... ¿Pero qué? Resulta que hay más dragones allá afuera, y todos necesitan ser entrenados. Dreamworks Dragones de Berk, nueva serie, muy pronto, por Cartoon Network. ¡Ah! ¡Dragón malo!